Hágase la luz, dice la... Que no dice así el primer versículo de la Biblia, pero es algo así. En un momento Dios decidió crear el mundo. Pero el inicio es lo más importante. Tú eres arquitecto, te dedicas a dibujar cómics, que no es lo mismo que ilustrar. No, de hecho he hecho las dos cosas. He trabajado como ilustrador, he trabajado como arquitecto en áreas bien diversas, o sea, desde ilustración para publicidad hasta ilustración para juegos de estrategia de cartas. Y en cómic he hecho montones de tipos de historias diferentes. En la ilustración es súper importante tratar de condensar en un solo impacto un montón de información que tiene que leerse en distintos niveles, pero tiene que tener una calidad de inmediatez que es diferente a la que uno puede desarrollar a lo largo de la historia cuando uno hace un cómic. Yo siempre he dicho que el dibujante de cómic es un escritor que escribe en imágenes la prosa de las historias que se están contando. Vale. Tenemos que parar otra vez. Aquí la conversación se pondrá profunda y es necesario hacer ciertas precisiones. Como cualquier resumen será incompleto, lo siento. Gabriel comenzó ilustrando las cartas de la serie Mitos y Leyendas de Salo. Su trabajo fue reconocido por la industria norteamericana, lo que lo llevó a trabajar en una reconocida editorial, la IDW. Allí conoció al hijo de Stephen King, el maestro de las novelas de terror, con quien desarrolló entre los años 2008 y 2013 el cómic Locan Key. Con este proyecto se consagró como dibujante de cómic, pidiendo su punto más alto dos años después con la obtención del premio Eisner por su trabajo en el cómic llamado Pequeño Nemo, el regreso a la tierra de los sueños. Listo. Seguimos. Oye, y tú ya has estado básicamente en IEW. Sí. Pero también hiciste Superman. Sí. Cuando terminé Locan Key, me contactó el editor de Adventures of Superman. Entonces, cuando me dieron esa opción de hacer una historia del Superman clásico, yo dije, el tiro que sí. Y fue como el premio que me di después de que terminé Locan Key de probar una calzón. Claro. Y hacer por primera vez algo de superhéroes, que es algo que no había hecho nunca. Tú trabajaste mucho tiempo con Joe Hill en Locan Key, que es una historia de fantasía oscura slash terror. Sí. También trabajaste con Cliff Barker. O sea, has trabajado con dos de los mejores escritores de terror contemporáneo. ¿Cuál es tu relación con el miedo y con el terror? ¿Qué cosa te da miedo cuando chico? De chico a mí me daba miedo como lo inabarcable. O sea, esta idea del universo como algo infinito y que es algo que no te puedes meter en tu cabeza, es algo que me daba mucho vértigo de niño. Después, bueno, está el clásico cuando uno toma conciencia de la mortalidad, del temor a la muerte. Las dos formas en que yo entiendo el miedo, que es el miedo como tal, como una experiencia existencial, por así decirlo, como una cosa que te habla de los límites que tú tienes como persona y que tienes que bancarte por el hecho de tener una existencia autoconsciente y el miedo del susto. La cosa introspectiva que atraviesa tu vida y te lanza encima de la mesa una cosa para la que no estabas preparado. Y creo que la ficción en general se construye en base a esas dos pulsiones. El miedo como una construcción de un estado mental y el susto. Cuando, después de Cliff Barker, te pusiste a trabajar con Joe Hill en Logan Key, que es como entrar a la realeza del terror. Sí, sí. Pero cuando tú empezaste a trabajar con Joe Hill no tenías idea que era hijo de Stephen King. De hecho, nadie sabía que era el hijo de Stephen King. Nadie sabía, ni siquiera la gente de Joe sabía que era el hijo de Stephen King. Joe, antes de publicar la primera novela que logró publicar, porque antes de eso escribió cuatro novelas que no se publicaron, cuando estaba a punto de publicar la primera novela, antes de que se fuera imprenta, su agente de ese momento supo hijo de quién era. Y Joe ahí cambió de agente, porque él quería entrar a la competencia del mundo literario por sus propios pies, sin que nadie que lo rodeara a la hora de poner su libro a disposición de los lectores. Sin llamarse Joseph King. Exacto. Nadie que pudiera tener la tentación de poner en la contratapa del hijo de Stephen King. Pero cuando tú empezaste a trabajar con él no tenías idea de quién. No, lo que sí sabíamos es que la idea que planteó de la serie de Locan Key era muy buena. A todos nos encantó desde el momento de recibir el pitch. Y yo me acuerdo cuando leí el primer guión de Locan Key, del número uno, era todo lo que yo quería hacer en una serie de cómico original. Un momento. Locan Key es una historieta de seis tomos. ¿De qué se trata? El narrador podría explicarlo así. Tras el asesinato del padre una familia llega hasta Key. No, 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 no. Mejor que lo explique Gabriel. Es la historia de una familia que pierde al padre, que llegan a una casa familiar antigua que está embrujada y aquí adentro hay una presencia que busca hacerse de un poder que se manifiesta a través de unas llaves mágicas. Era algo muy sucinto como ese punto. Gracias Gabriel. Ahora podemos continuar. ¿Te fue fácil construir ese universo? O no sé, no sé si la pregunta es si te fue fácil. ¿Cómo fue construir ese universo? Me fue... O sea, fue súper fácil entrar en los códigos porque eran códigos que uno más o menos manejaba. Entonces creo que en ese sentido yo tenía muy claro qué tipo de historia quería contar y por qué. Y nada, cuando uno tiene ese grado de libertad tan grande se da cuenta de que es una responsabilidad creativa y te das cuenta de que tu trabajo empieza a retroalimentar el trabajo de la contraparte. y eso es lo que hace que esto entre en una dinámica que es súper fascinante. O sea, los siete años que trabajamos en Locanquí para mí fue una experiencia personal y creativa súper, súper... Si bien fue muy agotador porque fue una maratón bien larga, pero fue súper gratificante y de hecho terminé construyendo dos de las amistades más importantes de mi vida hasta el día de hoy. O sea, con Joe y con Chris ya tenemos un trato como de hermanos a estas alturas y nos seguimos escribiendo todos los días y nos comentamos cosas idiotas y qué sé yo. El proceso de construir Locanquí se dio como se dio porque también fue el proceso en que nosotros construimos nuestra relación creativa conjunta lo que lo permitió. Gabriel Rodríguez, gracias por recibirnos en tu Baticueva, tu Fortaleza de la Soledad o pongámosle el nombre que queramos a este estudio por haber viajado contigo a tus inicios, tu presente, tu futuro. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por el interés en el trabajo que uno hace. Es siempre grato poder conversar sobre estos temas y compartirlo con gente que está interesada. Nada, muchas gracias. Un placer.